¿Qué tal amigos de Shot Radio Internet? Les saluda Dieter Guzmán, perdón, y el día de hoy, bueno, pues estoy contento, estoy muy feliz porque, bueno, hace un par de años, poco más de dos años, tuvimos la oportunidad de platicar con un gran artista, un gran, pues sí, un gran pintor que ha hecho, bueno, pues sin duda la pintura se transforme y sea visible desde esa perspectiva, desde la perspectiva, pues, de la comunidad joven, de la comunidad artística joven, porque yo lo veo muy chavo, la verdad es que es uno no tener, pues, siempre el placer de platicar con Diego Gleiser, Diego, ¿cómo estás? Muy bien, Dieter, muchas gracias por recibirme en tu programa de nuevo, siempre es un placer platicar contigo. Oye, fíjense que el día de hoy, bueno, pues nosotros siempre apelamos a la, pues, a la educación, a la formación desde las diferentes aristas, ¿no? Desde las artes, desde todo, y entonces hoy es una muy buena oportunidad para platicar con ustedes, con Diego, sobre, pues, va a platicarnos un poco sobre el curso, que va a dar, es un curso que habla, es para principiantes y para intermedios, en donde va a capacitar a la gente, a los artistas que quieran, pues, justamente dedicarse un poco más a esta, a esta parte de las artes que es la pintura, sobre el bodegón, el bodegón, y tú me has de corregir, este, mi querido Diego, yo por lo que, por lo que he visto, pues, son estas pinturas, ¿no?, que tienen, por ejemplo, pues, no sé, alimentos, que tienen comida y todo eso, ¿no? Esa es un poco la idea que, que, que yo tengo, que, siénteme tú. Sí, esa es el, la idea clásica que todos tenemos de un bodegón, un jarrón de frutas, un jarrón de flores, eh, pero lo padre del bodegón es que no solo es una excelente forma de comenzar a entrenar como artista, sino que también es muy versátil. Por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer bodegones con temas marinos, entonces pongo, eh, conchas marinas muy interesantes y telas y a lo mejor una persona que le gusten las motos, por ejemplo, puede hacer un bodegón con tema de motos, con un casco de diferentes objetos, entonces, es muy versátil, pero al mismo tiempo es un, un buen género de introducción para cualquiera que quiera empezar a pintar, porque para empezar es un, una forma muy controlada de pintar, a diferencia de salir a pintar paisaje donde la luz está cambiando, las cosas se mueven, pasa gente, pasan insectos, o si pintas figura humana donde le tienes que pagar al modelo, o tienes, o tienes, o tienes que saber un poco de anatomía a lo mejor, el bodegón es mucho más básico y controlado que eso, entonces es excelente para cualquiera que esté apenas queriendo aprender a pintar, o cualquier persona intermedia que quiera profundizar un poco más. Obviamente, bueno, pues, va a ser a, o sea, va a ser a distancia, ¿qué modalidad vas a manejar? ¿Cómo lo vas a manejar? Este curso es un video instruccional pregrabado, dura más de 4 horas, así que no es un curso donde yo lo esté enseñando constantemente, sino que es un curso que tiene la gran ventaja de que lo puedes ver a tu conveniencia con el horario que tú tengas. A lo mejor hay gente que tiene horarios medio complicados, dicen, ¿sabes qué? No lo voy a poder tomar hasta dentro de un mes. No hay ningún problema, este curso ahí se queda y lo puedes ver a tu paso, puedes ir avanzando a tu propio ritmo. Y eso es lo padre también, que puedes tomar notas si quieres, pero también puedes volverla a ver y volverla a ver hasta que estos conceptos se te engranen en la mente. Ahora, es un curso en inglés, pero está subtitulado al español, ¿cierto? Correcto, subtitulado por mí. Ok, muy bien. Así que es de alta precisión la traducción. Perfecto. Diego, tiene un costo de 129 dólares, que son aproximadamente 2,200 pesos mexicanos, una cosa así. Correcto. ¿Cómo es esa, por la transacción, cómo se hace, a dónde se hace, o a dónde se tienen que comunicar directamente? Se tienen que meter a mi página web, que es www.diegoglazerart.com, y una de las pestañas que van a ver del lado derecho dice curso en línea. Esa es la versión subtitulada del curso. Y ahí pueden pagar o con PayPal o con su tarjeta, y les llega una liga a su correo, y le pican a la liga y ya tienen acceso completo al video de a cuatro horas. Diego, www.diegoglazerart.com. Ahí pueden ver esta información, bueno, todo lo que es relacionado a la transferencia, y bueno, pues la verdad es que yo creo que deberían de, como Diego, pues haber más opciones, ¿no? En el sentido de que podemos siempre apelar a, porque siempre va a haber gente creativa, siempre va a haber gente que quiera dedicarse a las artes. Entonces, ¿qué mejor que esto? Y bueno, pues esta guía, justamente, que va a hacer Diego vía streaming, pues sí, como ya lo mencionó usted, la van a poder reproducir, todo eso, conforme a sus tiempos. Y, pues sí, todo con base en la estructura del bodegón. ¿De qué va a hacer bodegón? Porque ahorita ya nos platicaste un poquito, ¿no? Tú haces uno, por ejemplo, con elementos marinos y todo eso, ¿no? Pero, no sé, algunas otras ideas que, o bueno, vienen ya plasmadas, supongo, también en este curso. Estás preguntando, ¿qué otras variaciones de temas se pueden hacer con el bodegón? Claro, este, pues, por ejemplo, una que a mí me ha dado bastante curiosidad de hacer sería un bodegón con fósiles. Se me haría padrísimo hacer uno con fósiles y diferentes elementos naturales. Me gustaría a lo mejor hacer uno con minerales y piedras preciosas. Se puede hacer, inclusive, puedes hacer un bodegón al exterior, puedes juntar algunas macetas con plantas y unos ladrillos y se puede ver como muy casual, sin mucha planeación. Y ese es como otro tipo de estética para un bodegón que puede estar padrísimo. Sí, cualquier tema, en realidad, este, inclusive he visto bodegones padrísimos con temas de escritura, donde sale la pluma de la antigüedad, que se veía como una pluma y la tinta y el papel haciendo espirales mientras cae. Sí, este, es súper versátil el bodegón. Pero en algún momento, por ejemplo, tú vas y vienes y todo eso, en algún momento cuando platicamos, estabas en Estados Unidos, pero, por ejemplo, en algún momento si vienes a México, ¿podrías, no sé, impartir algún curso presencial o algo así, tomando en cuenta que ya estamos como más libres de la pandemia y eso? Sí, sí, sí lo consideraría. Normalmente cuando voy a México, voy por un tiempo limitado y muchas veces es en plan de ver a la familia, pero sí me gustaría pensar más en términos de, aparte, ver a la familia, ir una semana extra para dar un curso presencial, porque también hay muchas ventajas de cursos presenciales. Los cursos en línea y los cursos presenciales, cada uno tiene sus pros y contras, definitivamente. Oye, Diego, y tú desde tu perspectiva, creo que en algún momento te lo pregunté, pero te lo vuelvo a preguntar ya tomando en cuenta más, un contexto más actualizado. ¿Tú qué crees que le hace falta al mexicano para realmente verse inmerso en las artes en general? Porque, digo, estamos en un mundo tan digitalizado, ¿no? Tan lleno de propuestas, ¿no? Algunas no tan propositivas realmente, pero en esa perspectiva, ¿cuál es tu opinión sobre ello? ¿Qué crees que le hace falta al mexicano específicamente para relacionarse con la pintura, por ejemplo? ¿Qué es lo que tú haces? Una cosa que creo que nos serviría mucho a los mexicanos es ver arte de grandes artistas en persona, en museos. No solo estoy hablando de ir a apoyar artistas locales, que creo que es algo que definitivamente se debería de hacer, pero ir a los mejores museos del país, o inclusive en otros países si tienes la oportunidad, de ir a ver el mejor arte que jamás ha sido hecho en persona y esa es la vía más directa de inspiración que alguien puede tener. O sea, más que decirle a alguien cómo hacer las cosas, yo creo que ese es el ejemplo perfecto de cómo enseñar en vez de decir, demostrándolo, nada más viéndolo directamente. Y mi museo preferido del país se llama el MUNAL, Museo Nacional de Arte. Es un museo increíble en la Ciudad de México de la época del Porfiriato y está completamente lleno de obras maestras, de puros artistas que tuvieron o eran mexicanos o tuvieron algo que ver en México o enseñaban en México. Y ese museo me ha dado una inspiración tremenda, sin tener siquiera que leer palabras, nada más estar ahí parado enfrente de paisajes originales de José María Velasco, me da inspiración de seguirlo haciendo y tratar de alcanzar esos niveles. Entonces, esa sería mi opinión al respecto. Fíjate, hace poquito, no tiene ni mes y medio que estuvimos ahí en el MUNAL haciendo también algunas tomas de levantamiento de imágenes. Y sí, la verdad es que sí cambia mucho la perspectiva de cuando te lo cuentan o de cuando lo ves en las redes sociales o lo que sea. Y obviamente estar ahí sí es muy diferente, aparte son dos pisos, tres pisos, si no me equivoco. Entonces, hay mucha opción para que ustedes puedan ver. Y sí, muy recomendable, como bien dice Diego, ¿no? Verlo de primera persona. Diego, entonces, ¿cuándo empieza este...? Bueno, ya pueden empezar a adquirir este curso. Ya lo pueden empezar a adquirir. El curso ya está disponible. Está disponible en mi página www.diegoglazer.com para cuando lo quieran tomar. ¿Cómo estás en redes sociales, Diego? Entonces, mi Instagram es diegoglazerart. En Facebook también me pueden encontrar como diegoglazerart. Ahí pueden buscar también lo que ha hecho, porque de verdad lo que hace Diego es increíble. Y vale mucho la pena. Esperemos que en algún momento que nos toque coincidir aquí en México puedas estar en uno de nuestros aniversarios y poder galardonarte tu trabajo, porque es muy loable, ¿no? Es decir, siempre sabemos, ¿no? Y siempre celebramos el arte como una opción para enfrentar al ser humano con sí mismo y sensibilizarlo. Entonces, la pintura particularmente también lo es. Mi querido Diego, ¿algo que quieras agregar para la gente de Shot Lab Internet? Sí, solo me gustaría tocar un punto de por qué creo que es importante tomar cursos en línea o por qué creo que es una buena idea tomarlos. Y en particular en las artes, porque en el arte no hay reglas. Nunca va a llegar alguien a decirte, no, eso no se permite, eso sí se permite. En el arte lo que hay son principios, que significa que si haces esto, va a pasar esto. Si haces esto, va a pasar esto. Me parece muy bien, mi querido Diego. Diego, bien, se la de Shot Lab Internet, 129 dólares en el curso. Gastamos más en un día de fiesta, ¿no? Y qué mejor que haciendo esto de la capacitación, de la preparación y particularmente las artes. Entonces, Diego, pueden buscarlo en redes sociales como DiegoBlazerArt. Ahí pueden, bueno, pues, a mí si tienen alguna duda, pues, mandarle un mensajito o algo así, ¿no? Conocer su trabajo. Y, bueno, pues, pintando el bodegón con DiegoBlazer, este punto que es en inglés, está subtitulado, reiteramos. Muy bien subtitulado. Y, bueno, pues, ahí estaremos dando discusión, mi querido Diego, sobre este y todos los proyectos que vengan en tu carrera. Muchísimas gracias, mi Diter. La aprecio muchísimo y espero poder seguir platicando y dedicando y nos ver a la que vaya a Querétaro. Ok, a mí va a ser un gusto poder verte, mi querido Diego. Te mando un abrazo. Un abrazote, Diter. Hablamos pronto. Muchas gracias. A ti, gracias. Gracias. Gracias.